7.44 Guardias de seguridad de fraccionamientos cerrados por cuestiones de la inseguridad no han sido notificados por el Instituto Estatal Electoral sobre que las entradas principales de estas zonas habitacionales deberán estar abiertas al público en general ante las votaciones que se darán este próximo domingo en Ciudad Juárez esto para elegir alcaldes, síndico y diputados locales Cabe mencionar que algunos guardias afirmaron que están enterados sobre este proceso electoral por los medios de comunicación pero que las autoridades electorales no les han informado nada al respecto comentaron entrevistados ¿El nombre de este fraccionamiento? El nombre del rincón del portal ¿Ya le llegó notificación del Instituto Estatal Electoral sobre que tiene estar abierta la pluma para el domingo, el día de las elecciones? No, pues no me ha llegado ninguna notificación sino que por medio del periódico yo me estoy dando cuenta y ya estoy enterado por eso ¿Y cuál es la orden que se les han dado a ustedes como guardias de seguridad el abrir los accesos? Bueno, ahorita los encargados no me han dicho nada sino que yo... ¿Va a tener abierto usted? Sí ¿Sí? ¿Para qué entren a...? A... salgan a votar el domingo pero los dioses iban a entrar los descapacitadores pero el Instituto Estatal no les ha mandado notificación para el domingo ustedes como guardias no, para nada el domingo que van a hacer, van a abrir las plumas o van a trabajar normalmente vamos a trabajar normalmente, no nos han informado ¿qué relacionamientos TXO? Día alegre ¿no sabían que tenían que abrir las plumas? no ¿no van a esperar la notificación? a ver si me lo avisa, sí Cuando fue la elección para presidente de la república, así nos avisaron y se dio ese servicio.